Y tenemos el gusto de tener, conocí yo a Gerardo Almaras en estas ferias, viendo una actividad muy inusual en los poetas, que es escuchar a otros poetas, asistir a las presentaciones de otros poetas, que los poetas casi nunca hacen, pero es una actividad muy noble. Y me dijo que además de trabajar y militar en el movimiento obrero, Gerardo es poeta también, y después me enseñó su poesía y quedé increíblemente deslumbrado y sorprendido de la finura, del oído extraordinario de este libro, Vestigios, que no es como yo pensaba que podría ser un ejemplo de poesía política, dado el nivel de compromiso existencial de Gerardo, yo pensé que iba a ser una normal poesía política, y es, sin embargo, una poesía altamente sofisticada, fina, de mucho oído y de mucho… muy enraizada en la historia de la poesía, en el momento actual de la poesía mexicana. Se nota que es un gran lector de poesía, yo había pensado leerles, pero mejor dejo que Gerardo lea al final, sea él quien lea, había escogido algunos ejemplos de poemas que me gustan mucho, no es una poesía, sin embargo, por ser tan fina, no es una poesía separada de la realidad que le da origen. Sal, figura, penetra la realidad de la Ciudad de México, de Oaxaca, de los flujos, incluso cosas tan grandes, tan extra personales, como los grandes flujos migratorios, que son situaciones profundamente humanas y por lo mismo profundamente bellas, si son vistas con el ojo del poeta, que también es el ojo crítico del militante, el ojo que se apasiona con la realidad porque lucha por transformarla todos los días. Bueno, quiero dar la palabra a Tania Zapata, a Tania Zapata, que preparó una presentación del poemario de Gerardo, pero además también sobre todo quisiéramos oír a Gerardo comentar su poemario y sobre todo leernos poesía, pero primero le doy la palabra a Tania. Mil gracias Tania por estar aquí, bienvenida. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes a todos. La palabra a los жilобales, que es la palabra de GθA, que afecta no solamente sobre las letras nacionales, sino sobre la oscuridad que se cierne sobre la vida de millones de familias que hoy ven cómo ha empeorado su situación, ya de por sí precaria, antes de que iniciara el año. Sí, vivimos un tiempo oscuro, violento, sanguinario, todos los días nos enteramos sin que pueda evitarlo nada, ningún cerco informativo sospechosamente optimista de actos aberrantes, del sacrificio de muchas vidas cuya muerte pudo evitarse de existir una política más inteligente de combate a la violencia y la inseguridad. ¿Qué tiene que ver esto con el libro de poemas de Gerardo? Mucho a mi juicio. Y él, siendo un poeta emanado del pueblo, es tan consciente de ello que dedica sus versos a tres jóvenes cuyas vidas que prometían verdaderas proezas fueron cegadas irremediablemente. Nancy, asesinada en su propio domicilio bajo ominosas circunstancias y cuya muerte podía ser de otra forma en este país, sigue impune. Berenice y Omar, talentosos profesionistas del arte, atropellados en circunstancias que siguen sin ser aclaradas. Gerardo no dedica su libro a personajes encumbrados de la política o de la academia. Lo ofrece a quienes incluso no pueden ya contestarle como no sea. Y eso es lo grandioso en el abrazo fraterno de todos aquellos que los conocieron y que cobijan ahora a Gerardo como uno de los suyos. Un poeta que habla la verdad, que pone en palabras ese horror cotidiano a desaparecer de un momento a otro, de perecer a manos de quienes pretenden acallar voces disidentes. El mexicano es un pueblo de poetas, siempre lo fue. Para hacer poesía, como para todo acto creativo, primero hay que tener algo que decir. La forma, el ropaje, la envoltura del mensaje viene por añadidura. Y eso, y es claro que el pueblo mexicano siempre ha tenido muchas cosas que decir. Enunciar el hambre, las carencias, el hastío, la desesperanza, el dolor y el miedo. Y hoy más que nunca se hace imperiosa la necesidad de que miles de voces se eleven para condenar la miseria material, espiritual, en que se debaten las mayorías de este país. Por eso, cobra mayor significado que el autor de vestigios, siguiendo la tradición de poetas populares que encarnaron los anhelos de sus pueblos desde la segunda mitad del siglo XX, se comprometa con la denuncia social, de significado al horror, a la violencia, al dolor de perder a un ser querido o a siquiera pensarlo, porque con un mínimo de sensibilidad y compasión por el dolor ajeno, muchos nos hemos de haber preguntado una y otra vez y si esa mujer, ese niño, ese hombre, fueran mi hija, mi hermano, mi padre y si mañana soy yo la que aparece tirada en un canal, ya sin vida, dejada hasta en la muerte, pasando a ser una cifra más de los miles de muertos que ya se acumulan en un país que se ha convertido en una gigantesca fosa clandestina. Todo esto pasa por los versos de Gerardo, que presta su voz para que salga el grito de los dolientes, como en Me arrancaron el corazón crónica poética desde el epígrafe hasta el aforismo final. Constaté en el forense, dice Gerardo, que la joven que aventó la grúa y pasó sobre ella era mi hija, afirmó el padre. Ahora en la noche es un espanto y muerde la muerte, su hija de mil años, onda más a prisa bajo su sombra. Antes venía acompañada de flores, ahora vuelo vacío. Por arcaicas y en el cielo su paso trazado, ¿qué matricidas corren por esta ciudad? Encarnando a la muerte van con ojos, boca, manos, pies iguales a los míos. Corren hacia las cloacas de algún matadero. Murió Leticia, hija de la ciudad. Corrió, corrió, corrió y le alcanzaron los ruines, las navajas de la muerte, caínes, cerveros. Su corazón blindado aún palpita en el cuerpo de su padre. Sentencia. Uno, han desaparecido en la noche más personas que estrellas en el universo. Dos, la ciudad es la partera de los muertos. Tres, la oscuridad crece. Cuatro, aunque la luna brille como una lámpara de mil luces. Ya se anuncian los pasos. Ellos salen de las alcantarillas para hacerse carne en la noche. Gerardo Almaraz. Ya sea Oaxaca o la Ciudad de México, los escenarios en que se desenvuelven a ráfagas como destellos en la noche, los 20 poemas de vestigios, están rodeados de ambulancias, pistolas, balas, gatillos, médicos forenses, cadáveres, osamentas, autopsias. Palabras, símbolo que recogen este primer volumen de Gerardo. La perfumada rosa, el ameno paisaje, la belleza de la patria mexicana que quitara la respiración a los poetas en otro tiempo, parecen haberse escondido para escapar de esta espantosa realidad. Y sí, desde la elección del número 20, este poemario nos remite inevitablemente al enorme poeta popular que fuera Pablo Neruda o a su poema Residencia en la tierra, transfigurado en Residencia en el dolor. Es inevitable. Nerudiano es Gerardo, sí, y no es Desdoro. Pero es Nerudiano no sólo en la forma, en el verso libre, en el ritmo interno del poema que late como un corazón desacompasado por el espanto y la ira. Nerudiana es su vocación de hablarle al hombre sencillo, al niño y a la mujer de su pueblo con la verdad. Sin rebuscamientos ni estridencias. Nerudiano como poeta experimental y libérrimo, pero original, porque estos años no son ya los mismos de la segunda mitad del siglo pasado. Porque hay que decir lo que nos pasa, porque hay que darle nombre a esta desgracia y también poner una gota de esperanza en nuestras atormentadas conciencias, una gota de aliento para decir que esta noche en que vivimos pasará. México es un pueblo de poetas y en esta oscuridad surgirán nuevos poetas como Gerardo para alumbrar el camino hasta que por fin amanezca. Que los poetas como Gerardo se multipliquen, como dijo el gran poeta persa Mohamed Rumi cuando señaló que hay más poetas populares que granos de arena en el desierto. Enhorabuena Gerardo, gracias. Gracias y yo quisiera, mil gracias, qué maravilla de texto y qué voz poderosa a todos los niveles. Felicidades, Tania. Una maravillosa presentación y bueno, antes de darle la palabra a Gerardo, quería comentar un poco sobre el proyecto, el hermoso proyecto editorial de divulgación popular de la cultura, del pensamiento, que es Extentor, Editorial Extentor. Allá hay una selección de esos libros que ustedes pueden, cuyos presos ustedes pueden preguntar, que incluye desde literatura y poesía, como es el caso, hasta marxismo y otras maneras de… que no es más que la misma cosa, la misma cosa que es ofrecernos espejos para conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra propia humanidad. Gerardo, ¿tienes algo que decir o quieres pasar directo a los versos? Bueno, sí, algo pues… Primeramente agradecer totalmente al público, a los asistentes que en este momento están siendo presentes, están resistiendo, también a compañeros que en estos momentos, bueno, están presentes, amigos, periodistas, jóvenes, que igual luchan todos los días en hacer esta profesión, a Lumbreral, que igual me visita desde Zacatecas. Y a Tania, gracias Tania por estas maravillosas palabras, realmente me quedé sin palabras, me gustaron, realmente me llegaron, son muy profundos. Y muchas gracias por la elaboración de estas palabras. Y también a Pablo por la invitación que me hizo, hemos coincidido en algunas presentaciones del libro, en efecto, y me invitó a participar en esta feria, además que a Pablo lo conozco igual, porque hace algunas conferencias sobre las bolcheviques, tiene igual un material marxista que a mí me ha llamado mucho la atención y lo he seguido, y también su poesía. Y bueno, por eso, muchas gracias, Pablo. Pues, ¿por qué no nos lees una selección de poemas? Es lo que queremos oír. Ahora sí, después de este agradecimiento, empezaría con Residencia en el dolor. Los cuerpos lloran la vida, dolor desperdigado, desde donde santifican a la luz, hasta en las manos de trajes con corbatas, arrancan sombras a las sombras, para que nos muestren su cadáver de años. Ante tanta cólera que gira alrededor, llorar, alma de la furia, aqueja, mira con odio y rabia, mientras en sus manos cuentan los huesos de sus hijos muertos, uno a uno, como en el mismo amor con que contaba los dedos de su recién nacido. Dos, un cadáver en la noche podría ser el mío, pero otro es enterrado ahora. Como espejos quebrados al borde del barranco, son recogidos por un ciego viento, un suelo sin oídos, un monte de huecos donde las raíces terminan. La tierra llora a la una de la madrugada, mientras una mano mecánica tala los árboles. Es triste cuando nada puede detenerlos, una cicatriz se abreva para abrazar ese cuerpo sin nombre. Gracias. Restos. Uno, los cuerpos apilados en el camino nos conducen a la fosa a la que perteneceremos. Dos, la ambulancia viene pronunciando un nombre, escucha y reza para que no sea el tuyo. Tres, un cadáver sueña con la boca abierta, al despertar queda el sabor de su sueño y prueba que seguimos vivos. Gracias. Cuerpo. Alguien corta huesos mientras se riega el pasto. El semáforo quieto como un lagarto cambia de color. Sobre el animal han caído un costal de piedras. Una lluvia de casquillos los hace dormir al fin. Alguien sueña el cuerpo y respira por esa boca molida. Amanece en el jardín de nadie. Gracias. Picnic. Tomar el sol con gafas oscuras en fresnillo en su plaza central se reconocería a través del plástico la sangre mezclada con diamantina para quedar ciegos y huir. Pero un buen turista recordará la mancha roja y dirá es Juan Miró con un cuchillo buscando un toro al mediodía porque las casas salieron a respirar. Dirá que es un pueblo fantasma pero aún en las fotografías familiares los habitantes sonríen. Unos dos más y… Sí, me gustaría leer uno yo. Adelante, Pablo. Uno que seleccioné, tal vez tú lo tenías pensado, pero a mí me gustó particularmente este que se llama Dolor de ombligo. No hace falta ir a la luna o al planeta Marte para habitar y beber agua con filtros de obsidiana, ni siquiera para ver de lejos la tierra, pero aquí no hay bebederos ni mapas galácticos. Las bellas migraciones se hacen con alas de mariposa porque los destierros provocan dolor de ombligo. De algo estoy seguro. Baja California es el nuevo Edén con un sol que te saluda inclinando a 40 grados. Por lo general tiene suelos rojizos, pescado frito y desde ahí una corriente como nave espacial llega a desembocar a las costas de Oaxaca. Ahí te espera mamá. Ella dice Los ángeles vendrán del paraíso. Por favor, escríbenos cuándo vendrás. Gracias, Pablo. Me he hecho dos más y a ver qué tal. Señal. Los muertos crecen en los campos, se extienden hasta las raíces, hay en medio de cada flor un ojo que nos mira, que retorna a ser el pasado de lo que fuimos, de quién somos, de lo que dejamos de ser. Alguien nos mira, la noche es un cadáver tendido sobre nuestros ojos. anteparaíso. ¿Cómo sería la vida en tres hermanas? Se preguntan uno y otro, sin embargo, escriben. Sea la colorada, la purísima, más los que viven cruzando la frontera, se fueron antes que las vacas y los puercos. Ah, pero olvidaron decir lo que escribió el último hombre que vieron por ahí. Después de este destierro, muéstranos el camino. Lo que yo querría decirles compañeros y compañeras es que estas presentaciones no son más que una invitación a que ustedes se lleven esta poesía a su casa. ¿Ustedes saben cuánto cuesta este libro? 80 pesos. 80 varitos nomás. En la mesa está aquí Vestigios, Gerardo Almaraz. Tenemos tiempo de una pregunta rápida o un comentario de ustedes si prefieren. Sí, pues yo aprovecharía para… En principio, es que las palabras de Tania realmente fueron muy… Me sensibilizaron demasiado y me uno, yo creo, a la… Me solidarizo pues con este… Con las víctimas que han sufrido pues mucha violencia en nuestro país ha crecido… Bueno, ahorita ha aumentado el clima de la inseguridad en México, han pasado pues varios acontecimientos como acabo de leer recientemente que en Guerrero mataron a un taxista que estaba haciendo propaganda ahí de Claudia Sheumban, pues ahí llegaron, lo acribillaron, también en… Me parece que en Guanajuato en un balneario llegaron a balasear ahí pues a familiares, a niños, me parece que también las buscadoras de sus hijos también están sufriendo mucha represión y mucha violencia y también como no militantes sociales como el caso de Conrado, como el caso de… bueno, que son militantes sociales, Mercedes también, que es que… Samir. Guerrero, sí, su esposa, me parece, son pareja, que fueron acribillados junto con su hijo allá en Guerrero y todo este clima yo creo que es importante mencionarlo porque pues de eso habla justamente este poemario y es una invitación a la reflexión y realmente si no decimos nada como dijo Bertolt Brecht, pues al final nos van a llevar a nosotros y quién va a decir algo cuando nos toque y bueno, pues sería todo de mi parte. Mil gracias Gerardo, los que estamos agradecidos somos nosotros de haber tenido aquí, Tania, mil gracias. Todas estas presentaciones les repito, no son de ninguna manera suficientes para dar una idea de la sensibilidad humana de los compañeros, de los poetas de Tania, entonces los invito a seguir esta conversación, a que se acerquen a platicar con ellos para seguir esta conversación en adelante. Un gran aplauso para Gerardo Almaraz y Tania Zapata. por su asistencia. Échenle un ojo a todos los libros de la editorial Extentor y pues muchas gracias por estar aquí.